Es tan impresionante Dentro de mi pecho yo siento una sensación Que viaja por todas mis venas hasta el corazón Dentro de mi pecho yo siento una sensación Que es el amor que ha sembrado compasión Eres en mi vida mi más grande y fiel tesoro Y esta noche grito todo el mundo que te adoro Eres en mi vida mi más grande y fiel tesoro Y esta noche grito todo el mundo que te adoro Y este sentimiento es para ti Solo y exclusivo para ti Y este sentimiento es para ti Porque solo tú me haces feliz Y este sentimiento es para ti Solo y exclusivo para ti Y este sentimiento es para ti Porque solo tú me haces feliz Es tan impresionante lo que siento Que nunca había vivido nada igual Termina sin amor puro y sincero Porque el océano entero hay que cruzar Dentro de mi pecho yo siento una sensación Que viaja por todas mis venas hasta el corazón Dentro de mi pecho yo siento una sensación Que es el amor que ha sembrado compasión Eres en mi vida mi más grande y fiel tesoro Y esta noche grito todo el mundo que te adoro Y esta noche grito todo el mundo que te adoro Y este sentimiento es para ti Solo y exclusivo para ti Y este sentimiento es para ti Porque solo tú me haces feliz Y este sentimiento es para ti Solo y exclusivo para ti Y este sentimiento es para ti Porque solo tú me haces feliz ¡Suscríbete al canal!